¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, si un juego era poco, dos son mucho más que suficiente. Así que nada, aquí tenéis el Mutant, Gears Zero, Roat to Eden. Y nada, la humanidad ha sido erradicada por el cambio climático, la guerra nuclear y las pandemias. ¿Podrás sobrevivir tu equipo a mutantes a la zona? Este juego es una aventura estratégica que combina el combate por turnos con sigilo y la exploración en tiempo real. Así que nada, corred, darle a obtener, añadirlo gratis a la biblioteca y a disfrutar. Sed felices y no olvidéis oír a la luna. Ah, y suscribiros. Vamos, ya estáis perdiendo el tiempo, suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.